Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. Un hombre con problemas depresivos fue encontrado sin vida en el interior de su residencia, en el sector Los Multis de la carretera Ato Mayor Sabana de la Mar. El fallecido respondía al nombre de Rafael Melenciano Sánchez, de 46 años de edad. Según el reporte del levantamiento del cuerpo, Melenciano Sánchez habría fallecido a consecuencias de asfixia. El cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de la vivienda, con una soga atada al cuello, informó la uniformada. Además, sus familiares aseguraron que Melenciano se encontraba en un estado depresivo, por el cual estaba siendo tratado con especialistas. Rafael laboraba en la zona turista de Bávaro, pero debido a su situación de problemas depresivos abandonó el trabajo. Por otro lado. Fuego. Se incendia el antiguo cine Vega Real en la provincia La Vega. Aunque aún se desconoce que generó el incendio, los bomberos trabajan para apagar el fuego, ya que al frente hay un colegio. Santo Domingo. Guión. En la noche del jueves, se produce un incendio en el antiguo cine Vega Real, en la provincia La Vega. El cuerpo de bomberos de esa demarcación se encuentra en el lugar intentando sofocar las llamas y controlar el fuego. De acuerdo al comandante de los bomberos, César Arturo Abreu, el fuego se logró apagar, aunque la situación fue un poco incomoda debido a que la fachada estaba abandonada, y la misma era utilizada por malhechores para dormir y hasta cocinar. El cine Real tenía las sillas desordenadas, techo con plafones en mal estado agarrado con una estructura de madera antigua. Ya lo controlamos, apagamos todo el techo que era lo que estaba incendiado y cortamos el fuego ahí mismo, dijo Abreu. Según el comandante, el cine es una asociación de varios dueños con acciones, que no quieren ceder y la misma les fue propuesta la compra para un museo y no fue posible la venta. Antiguo Cine La Progresista es un cine en República Dominicana. Antiguo Cine La Progresista está situada cerca del teatro, y de la casa consistorial Ayuntamiento Municipal de La Vega. Antiguo Cine La Progresista